Música Música Muy buenas a todos chicos Estamos aquí de nuevo en RELOF CON NIPO CON CON ARY CON MANU Oh no Y hoy estamos en Brick Simulator para romper Todos los bloques de lego O de minecraft o de No se, bueno, de lo que te da a ti la gana De lo que te da a ti la gana, así básicamente La gata, la gata No se si estoy rompiendo el bloque o O mi pico, porque se me rompe el pico Oh que feo Tengo un emblema Toma trincao Emblema a la tía Más tonta Uy gracias, enhorabuena Tina Pero esto que es Contra mi persona, que pasa No, no, contra tu persona nada Contra mi persona nada, pero esta esa De verdad, yo no puedo más No puedo más, al final voy a hacer Los vídeos sola y no os voy a invitar a ninguno Que dice, como va a hacer los vídeos sola Lo que estáis diciendo Y que va a ser de De Coner y su risa Pues mejor, estaré muchísimo mejor Menos angustiada, sabes Coner, regálale tu risa No, no, no Mira, que asco, que asco, que asco Oye, este porque no lo puedo romper Porque no tendrás un buen martillo Oye, porque ya sabéis Mejorar los martillos y vosotros Martillo, martillo Soy nivel 4, ¿y cómo se mejoran los martillos? Por cierto Tina, puedes abrir un cofre que hay aquí Que te da dinero Ya lo he pillado antes No lo puedes abrir, lo puedes romper ¿Dónde sabéis pillar los martillos? ¿Dónde sabéis pillar? En shop, ¿no? En shop Mira, ahí puedes combinar las marcas ¡Wow! ¡Wow! Pues mira, ahí estaba mi combina Mira, este vale Me puedo comprar El que vale Dos mil Estaba combinado con mi tipo Yo también me acabo de comprar El de dos mil Yo si veis que no estoy allí con vosotros Será solamente por una razón ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque yo hace un tiempo me grabé este vídeo Puedes verlo en mi canal Pero ya es spam gratuito Pero bueno Si tengo que dar permiso yo no Digo yo ¿Ah sí? ¿Tú me tienes que dar permiso? Hombre, está claro Yo hago lo que quiera Definitivamente el próximo vídeo Lo grabaré sola ¿Qué es lo que hay? ¿En serio vas a llegar hasta ese punto? Hasta ese punto voy a llegar No más risa de córner No más spam de Manuel No más bullying de hipo ¿Qué bullying? Pero si yo no te he hecho nada ¿Qué pasa? Decid en los comentarios que cambie de opinión Me hacéis bullying, lo siento Es la verdad Eso es falso No puedo más No puedo más Al final voy a acabar loca y sola Ay Dios mío Bueno, loca ya estoy Vale, gracias Venga, vamos A partir Pero bueno, aún puede quedarte sola Sí, sí ¿Es una amenaza o es un amigo? No, es una propósición Una promesa Una propósición Es tan odiosa esa risa Esa risa normal Esa risa es normal No, no, no Porque le meten un jejeje También ahí ¿Sabes? No, le metió el jeje Sí, sí, sí Se lo mete, se lo va metiendo Sí, sí Como el que no quiera ¿Cómo te odia y todo lo que significas? ¿Eh, cornar? Ya ves Es una cornista Cornófoba Una cornucopia He subido de nivel Ya no sé ni en qué nivel estoy Toma ¿Cómo es el nivel que está? Sí, yo qué sé No lo sé Ah, nivel 13 ¿Dónde te lo pones? Ah, yo nivel 8 Toma Pues tanto, tanto No habrás grabado tú este juego Porque soy nivel 8 ya Hombre ¿Cuántos robots has metido? Ninguno Todavía Pero puedo hacerlo, ¿sabes? ¿Sabes que puedo hacerlo? ¿Dónde pones los niveles, Tina? Arriba Arriba Ah, yo soy 8 también A ver, ¿qué hay más ahí en la tienda? Ah, ya puedo clamear el chest Toma Y me he llevado Clamear el chest Toma, tengo 8.000 Toma El chest Toma Ah, este no puedo, este no puedo, este no puedo Me tengo que mejorar el pico Dios, pero ¿cuántas mascotas tiene el señor este? ¿Quién, señor? El señor Cornar Cornar, ¿cuántas mascotas tiene? ¿Cómo se sale de aquí? Mira, mira al señor Cornar Mira, mira, mira Tiene 3 Para, para Cornar te está cargando el juego ¿Cómo se compra una mascota? Ah, yo quiero mascotas Y tengo un martillo hecho de queso cheddar El mío también es hecho de queso cheddar Es porque es un niño rata Uy, está envidiosa Sí Mascotas ¡Quiero una mascota! Yo me voy a comprar una mascota también Pues quiero mis mascotas Vamos, vamos Hay que ganar al Cornar Hombre Y es muy competitivo No, me tocó un conejo común Voy a comprar otra ¿Cuánto valen las mascotas? La más básica, mil Vale, tengo dinero Eres muy básica ¿Veis el bullying que me hace? Lo estáis viendo Lo estáis viendo, ¿no? Ya no soy yo sola Que lo ve ¿Qué es lo que hay que ver, Tina? El bullying que me hace Eso es falso Es falchísimo ¡La mascota, la mascota! ¡Tengo un conejito blanco! ¡Qué feo! Sí, la verdad es que es un poco feo Pero me lo voy a equipar ¿Te lo voy a equipar? Pues claro Tengo otro ¡Se lo ha equipado! ¿Tiene algún problema, Manuel? No ¿Yo qué problema iba a tener? No sé Te pregunto ¿Tú crees que tengo problemas? Pues sí, la verdad Porque me están diciendo que mi conejo es feo Pues yo no he escuchado tu lema Pues escuchar nuestro lema Venga Para 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 No, vale Han comido frases Están descalificados En verdad Hipo podría hacer Podría ser miauz, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene una como parecía Miauz, bien dicho Y yo no digo nada Te ha encantado como Como he imitado el despegado de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí Me ha encantado Sí, sí Ya sabía yo que os gustaba Nos encanta, Ivo Sí, sí, nos fascina Daniel, te voy a superar, eres nivel 15 Ya soy nivel 10 No voy a escapar de superarte de ti misma Que me vas a superar Oh Dura palabras Dina, siga por detrás, detrás de nosotros ¿Pero por qué me hacéis bullying? ¿Quién te ha hecho bullying, Dina? No me hacé bullying, nadie está Jejeje Sí que lo hacéis Jejeje Vamos, conejo, haz algo en tu vida, hombre Únete, únete No, no, no Yo a esa risa no puedo unirme, lo siento Jejeje Ahí, ahí ha cogido a tira Es como un virus que crece en tu interior Lo estoy haciendo sin darte cuenta Sí, tío, lo hacéis sin darte cuenta Es horrible Jejeje Jejeje A ver, a ver cuánto vale A ver cuánto vale el martillo siguiente Me he comprado el backpack de 10.000 Vámonos Oh 15.000, vale, Dio Pero no tendrás un martillo morato No No, tengo un martillo verde todavía, ¿por qué? Ja, ja Yo me voy a comprar la backpack esmeralda Toma Hola Y me voy a comprar otra mascota Yo te lo pido una cosa ¿Cuánto dinero tenéis? Mil Poco Yo tengo 800.000 Dios, ¿qué dices? Está medio rabo fijo No Me ha tocado otro conejo asqueroso, tío No, no necesito Me ha tocado otro conejo común Oh, qué pena, tío Marende cacota, tío De verdad Ahorra, cómprate 7.000 Y te compras el de... O sea, ahorra 7.000 Y te compras el de 7.500 Sí, 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 sí Por ejemplo Me lo voy a comprar ¿Tú por qué tienes tanta pasta, tío? ¡Uuuuuh! ¿Y te has ido de otro mundo? El truco, tío, está en almacenar muchos bloques Quiero utilizar un autoclick Ah Pero ese truco no lo puedo hacerlo yo ¡Aaah! Porque ya no citan trampos Solo lo pueden hacer los campeones Solamente los trampos y los hackers ¡Los campeones! Los manu hacks solamente La verdad que sí Es que Manu pertenece a la película de campeones ¿Ves? ¿Pero por qué le haces la pelota? Es que campeones es una película ¿No la has visto la película o qué? No Ah, vale Es todo de... ¿Tú la has visto conmigo, Tina? ¿La has visto conmigo? ¿Ah, sí la vi? Pero si esa película es súper bonita, Tina ¿Cómo no la vas a ver? Es que se mueren, míralo No, es que yo Yo otra película que no sea langosta No, no, no la veo Guapo, yo voy a ser rico merda Os recomiendo a todo el mundo Que veáis la película de langosta Es súper bonita La mejor película del mundo Si la habéis visto, decirlo en los comentarios Sí, sí, sí Ponedlo en los comentarios Que la habéis visto Y si no, la habéis visto Pues decídmela si os ha gustado Y la vais a ver Mejora muchísimo A partir de las dos horas de película Hora y media, hora y media A partir de la hora y media Mejora mucho A partir de la hora y media Vosotros quedamos hasta ese punto Que ese punto es jugando De verdad Está muy, muy guapa Efectivamente Y no se puede saltar Porque entonces te pierde El porqué de las cosas Claro Aunque parezca rara Vosotros quedamos Hasta la hora y media Que después mejora Que así ya lo vais a enterar de todo Y lo vais a comprender todo Sí, sí, sí Es la mejor película que he visto Corner lo hizo Y salió muy desfecho Sí Y a raíz de ahí Me río así No, mentira Creo que era de antes Una pregunta Después de tener el martillo morado Que me lo acabo de comprar Yo tengo 22.000 ¿A dónde voy? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedes ir? Pues te puedes venir ¿Y tú dónde estás, Manuel? Estoy en un sitio mejor Me voy a comprar Otra mascota mejor Se va a comprar otra mascota mejor La había escuchado ¡Me ha tocado una vaca! Pues qué bien Pero es rara Toma, equipo ¿Pero las mascotas daban algo? No sé Pero me las estoy comprando No tengo ni idea Porque yo veo que Me voy al espacio ¿Me va al espacio? Es rara Y me da Menos impacto O más impacto Comprar con 40.000 bloques de esto 40.000 dineros 40.000 dineros ¡Hola! ¡Ostras! Que me voy al espacio de verdad ¡Ostras! Que salí al espacio Pero que me voy ¿Y se ha ido? Venga, estruzado maricarme Cómo se carga la serie, tío, ¿eh? Se ha ido al espacio Yo flipo Ese tío se pira de mi vídeo No, no, no ¿No estáis viendo el cohete? El cohete, el cohete despegando ¿No lo estáis viendo? ¿El cohete? Solamente lo veo yo El cohete solo lo ves tú, creo Pues me voy a la luna de Minecraft Digo de robo Pues nada Adiós, ya no me puedes hablar Porque estás en otro lado Sí ¡No! Impostor Voy a morir en terrible sufrimiento Hasta que deje de hacer esa cosa Y yo, pues, está guapo Me podría tirar todo el día Pegando martillazos Yo me imagino Que es tu cabeza Y tu llave también Ay, sí Yo me imagino Que es la de Cornell, tío Tremendo bullying Pero, espérate, espérate Vale, vale Lo de Cornell lo comprendo Pero, ¿por qué mi cabeza mal? A ver, es una broma Bueno, en verdad no tan broma Pero, pero Uy Lo de Tina no Lo de Tina no Lo de Mia no Lo de Mia no Porque me quiere Me quiere Me quiere martillear la cabeza Para que deje de hacer esa risa Odiosa Jejeje 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 Dios Es mentira, tira No es mentira No es mentira Manuel la ha hecho sin querer No, yo he hecho jeje Jeje, sí, claro Era diferente Oh, me ha tocado un ojo ¿Un ojo? De la cara Sí, voy a ir comprando Los de 7000 Yo Yo me he comprado Una vaca Ay, es rara Capitalismo Pam, 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 pam ¿Por qué eres así? Dale martillo Dale martillo Vamos martillo Sí, sí Venga, a vender ¿Podría decir que ahora mismo Es Hammer Time? Sí No No Nunca Sí Oye, podemos pelear Boss Battle Sí Hola, Connor ¿Dónde está Connor? ¿En el espacio? Te estoy viendo Está Vamos a pelear Vamos al boss fight No está en el espacio Directamente La verdad Ah, venga No puedo golpear No puedo golpear nada Que yo haya golpeado Connor, tío Ay Sí, ya Oye ¿Dónde tienes? ¿Cómo te ha sido el infinito ese? Yo también quiero Sí, coge el cohete Cuesta cuarenta mil Y yo tengo cuarenta mil Pues... Mira, puedo combinar mascotas Puedo combinar esas dos Ah, no, me hacen falta cinco Nada, tío A mí me da igual Yo me voy a matar al jefe No No tengo que ir Claro que sí Nunca descansé su Ay, está ¿Ese cohete, mané? ¿Ese? Ese, ese ¿Ese? ¿Ese? Sí ¿Seguro? No Vale Pero es un cohete Pero es un cohete Que lo coge Y te puede ir Sí, ese, ese Pero el lateral Por el lateral Escúchame En quince minutos Podemos ir a matar al jefe ¿Vamos a esperarnos A los quince minutos? ¿Vamos a matarlo? Sí, sí, sí ¡Me voy! ¡Hasta en un equipo! ¡Ay, te queda, pringao! Ahora voy para allá No te preocupes El cohete va a pegar Cinco Cuatro Tres, dos, uno ¡Uh! Me voy a la luna, pringao Pues yo me voy también ¿A dónde te vas? Al siguiente Para no estar rincona ¡Oh, Dios! ¡Me voy en el cohete! ¡Ay, Dios! ¡Me voy! ¡Me voy con el cohete! ¡Mira, mané! ¡Ah, míralos ahí! ¡Me voy! ¡Mira, para arriba! ¡Para arriba! ¡Estás ahí quieto! No te mueve Sí, es que sí se mueve No se mueve Está movido Lo que pasa es que dentro Lo hemos visto ¡Anda, ya, pringa! ¡Estoy en un desierto! ¡Oh, Dios! Encima te llama, pringado ¡Hay una pirámide! ¡Oh, Dios! Pero no hagas spoiler, mané Que a lo mejor podemos hacer Segunda parte de este vídeo ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Madre mía! Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Un montón de este vídeo Si queréis segunda parte Tenéis que dejar ¿Cuántos likes, mané? Una... Algo 10.000 likes 10.000 cosas 10.000 likes Likes Cosas Sí, sí Cosas Bueno, pues hemos dicho Que esto no se ha gustado un montón ¡Suscribíos a los canales que van a estar Y los doyos que van a estar Y los doyos que van a estar En el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 Te olvido Porque Eres un fantasma Que no se va Y me atormenta Por las noches Me despierto Yo te siento Pero no estás ¡Adiós! 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 ¡Adiós!